El cineasta Guillermo del Toro dirigirá y escribirá la película, Zambato, para el estudio Paramount y Bad Robot, la productora del realizador estadounidense JJ Abrams. Esto ha estado en desarrollo durante los últimos seis años más o menos, gracias al sistema de máxima seguridad de JJ no se había filtrado, señaló hoy en Twitter del Toro en referencia a la noticia, que adelantó hoy en primicia el portal Collider, aunque todavía no se sabe demasiado del guión de esta nueva película. Collider señaló que, Zambato, girará en torno a una niña con extraordinarias habilidades de lucha, por cierto, no es una película. De ninjas, aclaró del Toro en su perfil de Twitter. Cine yo no estaría aquí si no fuera por México. Cuarón el mexicano aprovechó la ocasión para confirmar que su película animada, Pinocchio, que anunció la plataforma digital Netflix el... pasado octubre y que será su debut como director de un largometraje de animación, está ya en preproducción. No es la primera noticia que relaciona a Del Toro con la animación esta semana, ya que el miércoles adelantó en Twitter. Que aparecerá con un cameo en la aclamada y longeva serie, The Simpsons, Del Toro, uno de los realizadores más respetados. Del cine contemporáneo, ganó el año pasado los Oscar al mejor director y a la mejor película por la cinta. The Sappy of Water, 2017, previamente exploró el cine más espectacular con, Pacific Rim, 2013 y, Blade 2, 2002, y construyó. Una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas, Hellboy, 2004 y, Hellboy 2, The Golden Army. 2008, Del Toro tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con, Cronos, 1993 y, El Espinazo del Diablo, 2001. Hasta coronarse con, El Laberinto del Fauno, 2006, que antes del estreno de, The Sappy of Water, era su obra. Más aplaudida.